¡No hay el grito! ¡Buenas noches, Monterrey! Muchísimas gracias por este espacio, Cristóbal. Muchísimas gracias. Pero fácil, bonito, estamos llenando ustedes. ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡No se escuchan gritos de la mujer! ¡Vamos, arriba nosotros! ¿Ok? Queremos cantar esta canción, por favor. ¡Vamos! Has hecho cosas que jamás hayas por mí Los mismos que yo como un tonto hice por ti Ya no tomas y no fumas en reunión Porque él te lo pidió Pero sé Que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Y entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme con fotografía Tendré que escribir un álbum de tu alegría Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintiendo las paredes con tanto recuerdo Radiando mi vida con tanto silencio Huyendo de mi acaso porque no te tengo Y es que uno a mi viviré si me robó mi sueño Y es que uno a mi viviré si me robó mi sueño Y es que uno a mi viviré si me robó mi sueño Y es que uno a mi viviré si me robó mi sueño Y ya no puedo estar sin ti Los hermanos arriba, los hermanos arriba ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Arriba las mujeres! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Por favor, renuncie a mi vida por vivir tu vida Remate mi sueño por vivir tus sueños Y hoy te labia, te deseas de dar salud Y con tanto recuerdo saber Te odiaré Si no vuelves no hay remedio, te odiaré ¡Qué bonito! Aunque parezca absurdo el tiempo y te amaré Pues está claro, yo no sé vivir sin ti ¡Ven a cantarla! Y si tu amor no vuelve Ni ha llegado a buscarme y ponme en mi cuerpo Calgando dos tiempos llenos de silencio Huyendo de mi acaso ¡Ven a cantarla! ¡Ven a cantarla! Y es tu amor no vuelve ¡Ven a cantarla! Y es tu amor no vuelve Tendré que hacer un álbum de tus alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré coleccionista si tu amor no vuelve Pintándoles paredes con tanto recuerdo Rallándome la vida con tanto silencio Huyendo de fracasso porque no te dejo Y es que un maldito impreso me robó tu cuerpo Tendré que conformarme y conformarme la vida Tendré que hacer un álbum de tus alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré coleccionista si tu amor no vuelve Buenas noches y gracias Monterrey, desde Monterrey mis amigos